La ministra de salud, Ana Oriana Bendec, confirmó en conferencia de prensa que han fallecido cuatro personas por dengue en El Salvador. Además destacó que hay 10 mil casos con sospecha de la enfermedad. Hay cuatro personas fallecidas, de los 11 que habíamos hablado anteriormente, hay cuatro personas ya fallecidas con diagnóstico positivo a dengue. ¿Verdad que se le hizo todo el proceso de estudio? ¿A dónde fueron estatus últimos? Una es en la libertad y la otra en Sollapango. La funcionaria también dijo que ha habido un incremento en los casos de dengue con respecto al año 2018. Sin embargo, explicó que esto se debe a que toda la región se encuentra afectada. Van 11 casos, de los cuales cuatro ya son positivos y febriles con sospecha de dengue son más de 10 mil. Sí, definitivamente representa un aumento bastante considerable con respecto al año pasado. ¿Verdad? Pero como le vuelvo a insistir, tenemos el problema que es regional. ¿Verdad? Ahorita tenemos tres países del sistema SICA que están emproblemados. Es Guatemala, Honduras y República Dominicana. Son los tres países que ahorita están con alerta. La ministra hizo un llamado a eliminar los criaderos de zancudos y destacó que debe ser un trabajo en conjunto entre el hogar, la comunidad y el Ministerio de Salud. Esto es un trabajo conjunto. Nosotros solo somos 33 mil empleados en el Ministerio y no podemos estar en cada hogar. Entonces, cada hogar tiene que hacerse responsable del autocuido y en su comunidad también. Activar esos adescos, esos líderes en las comunidades. Empezar a buscar esos criaderos de zancudos, ayudar a la gente a que sea más limpia y ordenada en las comunidades porque allí está el problema. El problema no es que tengamos a los hermanos vecinos bien afectados. El problema es que los criaderos de zancudos no tenemos esa cultura de estar eliminando a los criaderos. Este es un informe de la prensagrafica.com